Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Bad Relation lanzará su nuevo disco titulado Age of Reason en mayo de este año. El guitarrista de la formación estadounidense ha declarado lo siguiente La banda siempre ha defendido los valores de la iluminación Hoy en día estos valores de verdad, libertad, igualdad, tolerancia y ciencia están en peligro real Este disco es nuestra respuesta El material se lo espera aproximadamente para el 3 de mayo Y será el álbum número 17 de la banda Próximamente saldrá un nuevo disco de The Osborne En una reciente publicación de Knowlet, el guitarrista de la banda Ha revelado que la grabación del nuevo álbum ya se encuentra terminado Recordemos que esto es un material nuevo después de 7 años de silencio En una reciente entrevista para Music Feed Knowlet confirmó que no tenían un sello discográfico para lanzar el nuevo material Por lo cual se encontraban estudiando varias opciones para poder emitirlo Hemos estado hablando con un montón de sellos y distribuidores diferentes Pero hasta ahora nada es realmente atado Así que no estamos seguros de cómo vamos a hacer esto Quiero decir, en este punto, la forma en que distribuyen las cosas Pensamos que nosotros mismos podríamos hacer nuestra propia distribución De momento no se tienen más noticias Bruce Dickinson no ve motivo para que Air Maiden se retire En el marco de su visita a España, el cantante fue invitado al programa Leitmotiv Que abordó temas como su labor como piloto de avión, entre otras cosas Y cuando se le preguntó por el futuro de la banda, él respondió No veo ningún motivo por el que debamos retirarnos nunca Con las bandas de rock nunca moriremos Aunque realmente estén muertas, nunca lo habremos hecho Dijo el vocalista Esto sin duda es una buena noticia para los amantes de Air Maiden Y entre otras noticias, ellos retomarán su gira Legacies of the Rest 2 La cual estará en Sudamérica en octubre ¡Suscríbete!